¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra nueva super serie en el planeta Krom... No, no, en el planeta Krom no, en el planeta Felizonia, jajaja Con nuestra nueva super raza celular Los Felizonios, Dios mío, vamos a jugar Aquí estamos ya, de golpe, venga Tenemos que, recordamos que tenemos que seguir comiendo Delicioso Vamos a ser una raza super pacífica Solo vamos a comer verde Y ya muy pronto vamos a evolucionar Pero si es que esto ya está hecho, ya nos vamos a ir a la tierra Uy, ahí hay carnívoros ¡Uy, de los carnívoros! ¡Cuidado! Uy, se echa veneno No estaría mal conseguir la pieza de veneno, es una buena defensa Pero no puedo atacar a nadie porque no tengo boca Tengo los pinchitos, pero... Uy, 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 ahí viene uno muy gordo A ver, a ver, a ver A ver si se come a ese, a ver si se come a ese y me da la pieza ¡Ay, ay, 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 que me come! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, le he pegado un calambrazo! Sí, le he pegado un calambrazo Oh yeah, eso le ha hecho irse Pero corre, maldito Felizonio Joder, estamos ahí en contracorriente Y ese estúpido bicho Va, voy a cargármelo ¡Ay, sí! ¡Me ha dado la pieza! ¡No, el grande! Dale un calambrazo Dale un calambrazo Tenemos que coger los tubos ¡Ah! Me ha comido Bueno, pero creo que he cogido la pieza de velocidad Ha merecido la pena morir ¡Ha merecido la pena morir! ¡Dios mío! ¡Ahí hay otro! Vamos a intentar pincharle ¡Pínchale! ¡Ay, perfecto! Madre mía Para ser pacífico Me cargo al que se me ponga por delante Hombre, si es que con los Los super Electrodos esos eléctricos Que tengo en el culo Pues nadie se me puede acercar Por detrás a comerme A ver Más verde por aquí Verde, 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 verde Cuidado que por ahí hay unos bichos muy grandes Verde ¡Eh, cuidado con el carnívoro! ¿Dónde vas, carnívoro? Ven aquí Me cago en... Creo que ha muerto ¡Ah! Para que vuelvas Estúpido Aquí otro verde Cada vez hay menos comida ¿O qué? Si al principio me encontraba Unos banquetes Increíblemente gigantes Se ve que voy evolucionando Y cada vez es más difícil Encontrar comida ¡Eh! Se está comiendo Mi felizonio ¡Oh! Dios mío Mi felizonio Mi felizonio Ha desarrollado un minicerebro Dios mío Felicidades Estás en el camino De la inteligencia ¡Eh! Ya podemos salir A la superficie Si es que no hemos tardado nada Dios mío Y nos vamos a ir Ahora mismo ¡Sí! Yo quiero ya el estado criatura Eso es lo que más mola Bueno, mi historia ¿Qué os voy a contar? Pues empecé siendo este bicho Cogí los cuernos Me puse los cuernos Cogí las partes eléctricas Me puse unas electricidades en el culo Un bicho grande Me ha comido Y ya está Eso es toda mi historia por ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el felizonio! ¡Ay! ¡Mira cómo mola! ¡Wow! ¡Wow! Tenemos que ponerle unas piernecitas A ver, ¿cómo lo podemos poner? Le ponemos esto así Así Tenemos que dar un... Una imagen como adorable No sé No sé cómo explicaros Unos cuernecitos por ahí Unos cuernecitos por aquí Y unas piernas aquí A ver, esto lo hacemos un poco más... Madre mía, qué bicho más extraño ¡Ja, ja, ja! Esto lo vamos a poner así Que de momento esté ahí como... Como por desarrollar Y ya lo iremos desarrollando después Madre mía, parece que está un poco bizco, ¿no? Y parece que eso es un bigote ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Bueno, pues creo que lo vamos a dejar así De momento Le ponemos otro ojo Le ponemos otro ojo Un triple ojo ahí Venga, un triple ojo Y vamos a pintarlo A ver, amarillo Amarillo Vamos a ponerle este color Pero un poco más oscuro Un poco más así Me gusta, me gusta Creo que el otro bicho fue verde Y fue tirando como azul Azul cada vez más oscuro Este creo que va a ser... Empieza amarillo Y va a ir tirando de amarillo Pues un poco más, no sé A naranja Casi rojo Por ahí, por ahí va a andar la cosa Por ahora va a ser amarillo Mi felizonio va a ser amarillo Quizás ese es un poco amarillo Amarillo que parece que está el bicho enfermo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Quizás así Quizás así ¡Así! Así me gusta Me gusta un poco más Sí, venga ¡Felizonio! ¡Sala a la tierra, por favor! ¡Mira como nada! ¡Yuuh! ¡Ja, ja, ja! Y aquí estamos En la tierra Conseguimos nuestro pequeño cerebro Hemos desarrollado dos piernas Que nos permiten ¡Vamos, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ir a la tierra, Dios mío! ¡Venga! Todo el ejército de Felizonios Vamos a dominar este mundo Este nuevo planeta ¡Cómo mola! ¡Qué bonito! Todo ¡Dios mío! ¡Qué recuerdos! Es el inicio de un nuevo día Y para ti El de un nuevo mundo Maravilloso y extraño El aire te llena los pulmones Mientras atiendes tus extremidades Por tu nuevo hogar ¡Tierra firme! Ha empezado la carrera Por la evolución Y ahora tengo que ser amiguito De todo el mundo ¡Eres herbívoro! ¡Come fruta! ¡Aquí hay una fruta! ¡Me la voy a comer! Y... ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Delicioso! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¡Tengo hambre! ¡Aaah! ¡Yam, yam, 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 yam! Encuentra otras especies Recordad que puedo encontrarme Con bichos que haya creado yo A ver Este bicho Dios, qué feo es Pero bueno Ya sabéis que... Tenemos que hacernos amigos De todo el mundo Esta es la aventura de la paz Así que me voy a hacer amiguito De este... Cosa ¡Hazte, mi amigo! ¡Venga! ¡Bicho! Feo ¿Qué es esto? ¿Has encontrado una nueva especie? ¿Quieres hacerte amigo o enemigo de ellos? Elige una actitud Y canta con él O mátalo Venga, vamos a cantar con él A ver qué hace Quiero ser tu amigo Vale Él ha cantado O sea que yo tengo que cantar Recuerdo esto Y ahora él Va a cantar otra vez O sea que yo tengo que cantar otra vez Si es que... Y es mi amigo Sí... ¿Por qué no empecé así? Con lo fácil que es Me da la pieza gratis Se hace a mi amigo Puede venir conmigo Bueno, puede venir conmigo Un poco más adelante Pero... Puedo liarme con los otros bichos Que eso mola mucho ¿Qué es esto? ¿Has descubierto una nueva parte? Imagina las cosas molonas Que encontrarás en criaturas mayores O en esqueletos Bien hecho El ganador se queda a los despojos Estás en el camino de conseguir Un cerebro más grande Y ser más inteligente Vale Ahora tengo que hacer mi amigo de dos más Y me dan Una barbaridad de ADN Tú, bicho Vas a cantar, vale Unos cantan y otros bailan Parece que este... Vale, ya soy amigo de él Ha sido muy fácil Es que el otro era el macho alfa Y claro, era más difícil A ver, tú También quiero ser tu amigo, eh Canta Pues cantamos juntos Y ya soy su súper amigo Dios mío Si es que es más fácil Y me ha dado una parte nueva Que no me acuerdo ahora mismo La parte que me ha dado Pero antes de aparearme Voy a intentar buscar Otra... Otra criatura Para coger más ADN A ver Alfa pulgor... Pulgorroso Madre mía Pero qué ser es este Dios mío Pulgo Otro que me pide cantar Pues cantamos justo Venga Otra vez cantamos Sí, 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 sí Y me da Una partecita Y ahora Impresiono a otros dos Y me gano otra cantidad de puntos Para ponerle piezas Pues gigantesca Perfecto Esto... Esto de la paz Esto de la paz Va a volar mucho Si imagináis que me encuentro Una de mis criaturas Un Charizard o algo así Y me voy con él Y es mi amigo Y es súper fuerte Oh, 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 oh Cerebro Cerebro Evolución Evolución Venga Venga Pelisonio Desarrollase Grandioso cerebro No sé A reproducirme A ver ¿Dónde está mi moza? Moza Ven aquí Que te hago el baile sexy Y te dejo embarazada Dios mío Mira, mira, mira Qué pose Eh, vosotros Quitaos de en medio Vale Y ahora creo que el que resultaba embarazado ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido una interrogación ahí? No sé qué ha pasado ¿No le he resultado atractiva? ¿O sí? Ah, sí Y ahora resulta que el que se quedaba embarazado Y ponía el huevo Era yo Seré que soy yo la hembra O algo así O no sé Cosas muy extrañas Pero ahí hay un huevito Sí Todos felices Venga Y bueno A ver qué le ponemos ahora Creo que ya le podemos poner unos brazos Claro Todavía no hemos cogido boca nueva Pero tenemos que coger una boca que nos dé Atributos verdes O sea Esta nos da canto Una boca de ratón Una boca de cerdo Una boca de No sé qué coño es eso Y esta También nos da canto Vamos a ponerle esta Mira qué cara de buena gente Mira qué gracioso Mira qué bueno Vamos a dejarlo así Ahora le ponemos unos brazos A ver, a ver Qué brazos le podemos poner Estos mismos Los ponemos Vale Creo que hay que alargarle un poco Lo que viene a ser el tronco Ay Dios Este ojo Que se le ha ido a A cuenca Vamos a poner los brazos aquí Así Vale Perfecto Seguimos poniendo esto Tiene el culo eléctrico Ahí si viene alguien Le da un calambrazo Y las manos Lo mismo Tenemos que coger Las que más puntitos verdes Nos den Esta nos dan pose 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 Estas nos dan pose 2 Pues le pongo manos de rana Venga Y pies Estas nos dan baile Estas nos dan baile nivel 2 Baile nivel 1 Creo que voy a coger Las de baile nivel 2 Estas también nos dan baile nivel 2 Pero esto qué es Pero qué tipo de patas son estas Por Dios Qué es esto Le voy a poner estas de mono Estas Dios Qué cosa más extraña Patas de mono Manos de rana Pero son las que más cosas buenas nos dan A ver Estas cosas Nos dan solo cosas de ataque Y esto nos da encanto Encanto y salud Pues aquí tenemos un poco de encanto Estos tentaculillos aquí Que no sé Qué narices son Pero se los dejo ahí Porque me dan encanto Y esto me da salud nivel 2 Y esto también Pues este pico Se lo voy a poner aquí Perfecto Y ahí ya tenemos un bicho Pues Mira todas las cosas Que hemos conseguido Canto nivel 2 Baile nivel 2 Encanto nivel 2 Pose nivel 2 Salud nivel 2 Dios mío Velocidad Vamos a hacerle las piernas Un poco más ahí Gordita Los brazos también Que hoy vamos cogiendo Kilitos Mira qué mono Y no me digáis que no es mono Y bueno el color Creo que se lo vamos a dejar así Un tiempo Cuando volvamos a evolucionar Ya se lo cambiamos Por ahora creo que está Gracioso No sé Es como una rana extraña Venga salimos Ahí estoy Ahí estoy Dios mío Madre mía Qué pedazo de ojos tengo Y ahora me enseñan Todas las cosas nuevas Que he aprendido He aprendido a bailar Perfecto Por si alguna criatura Me pide bailar Pues ya sé bailar Aprender a posar Bueno bueno Esto ya es muy chulería Olé Mira qué ojos tienen tío Qué graciosos Los malditos pelidonios Y ahora Ah vale Que también me dan carga Por si alguna vez Tengo que ser agresivo Me encuentro con unos agresivos Pues también tendré que darles Unos capones Y encanto Eso es Uh Poner el culito ahí Perfecto Ya nos han enseñado Todos Somos todos felices Todos a dar gritos Ala Venga Y ahora me tengo que llevar A uno mío Porque ya puedo Ya puedo Eh tú Sígueme Esto es baile ¿No? O es baile Sígueme Ven conmigo Mi fiel compañero Venga Al principio Uy A ver qué sale aquí Ahora os explico Un momento Qué pasa Ah vale He hecho mi primer amigo Somos felices Hola amigo Has añadido una criatura A tu manada Cazar, cantar o bailar Por los prados Tú ordenas Y ellas te obedecen En primer lugar Voy a coger uno mío Porque las criaturas Que salen pa' aquí Son caca Son muy malas Y después ya Cuando las criaturas Sean más fuertes Más poderosas Pues cogemos Las otras criaturas Pero en primer lugar Voy a ir con un compañero mío A ver ¿Qué es este bicho? Este bicho rojo A ver Tú Sé mi amigo Ese está cantando Vale Cantamos ¡Hala! Toma Como se ha subido la barrita esa Dios mío Y me da un ojo nuevo Y así Me voy ganando Todas las partes Y todo el ADN Tú ¿Otro que canta? Pues cantamos Venga Y tú Ven aquí Ven aquí Otro que canta Cantar Y ya tenemos Otra especie Amiga Y esto si queremos Nos lo podemos aliar Pero no me voy a liar Este bicho Teniendo uno de los míos Que son mucho más poderosos Vamos a volver a casa Porque creo que vamos a dejar aquí Este primer episodio No Segundo episodio Pero es el primero En Estadio Criatura Dios mío Hemos avanzado Bastante Hemos sentado las bases A ver Aquí hay una pieza ¿Qué hay aquí? Unas alas Le voy a poner alas a este Hombre En el siguiente capítulo Le ponemos alas Para poder volar Por los prados Mira con qué ojos me mira Mira con qué ojos me mira Si es que eso es amor Amor puro Y me hace pose Me enseña el culo ¿Pero esto qué es? Bueno gente Pues hasta aquí Un nuevo episodio De Spore Ya hemos salido a la tierra Ya estamos aquí En el modo criaturas Ahora toca hacer Un millón de amigos A extender la paz Por las praderas Del nuevo mundo Dios mío Qué bonito me queda Espero que os Les haya gustado Como siempre Ya sabéis Dejad un montón De like Favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Uy 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un espinosaurio Un espinosaurio Dios mío ¿Pero qué hace esto aquí? ¡Ah! Tú suéltame Estúpido Uy mierda No tengo tiros No tengo tiros Y hay un espinosaurio ¿En serio? Han actualizado el juego Y han metido a este bicho Arranco ¡No! Madre mía Me ha pegado un guantazo Y me ha Y me ha mandado Lejísimo ¡No!